Sí, fue cuando me desperté, me levanto así, me voy a poner de pie, en la cama, no de pie, sino sentarme y miro y veo que me faltaba ahí y no sabía dónde estaba, en el lugar que estaba, prendo la tele y justamente lo que había pasado y lo vi todo como si hubiera sido en vivo por la tele. Y entonces me di cuenta de lo que había pasado. ¿Y cuál fue su primera reacción cuando notó que no tenía parte de su pierna? ¿Qué dijo? ¿Qué pensó? ¿Se largó a llorar? ¿Cómo fue esa crisis que convivió? No fue así, es lo que me dio más de rabia y gozo cuando, claro, yo quería saber dónde estaban mis amigos. Yo nunca lloré, yo quería saber hasta dónde estaban mis amigos. Bueno, que fue un momento difícil que después de cinco minutos, ahí claro, se me cayó la lágrima al saber de que quería saber dónde estaban mis amigos y por lo que estaba mirando en la tele. Sí, claro, claro, sí, porque yo en ese momento yo conozco mucha gente a nivel, cuando uno era profesional, la gente que iba a los hospitales, vos veías gente que eran así, que tenían prótesis y caminaban y andaban más bien. Me puso bastante mal, digamos, cuando no tenía la pierna, justamente, que tenía que andar con muleta y saltando de un lado para el otro. Claro, era el momento quizás un poco de crisis que molestaba un poco. Bueno, hasta que llegó la prótesis y la primera prótesis y fue ponerla y salir caminando. Creo que mi pensamiento estaba ahí. Eran solo los tiempos de curación que tenía que tener justamente por operación, pero bueno, me fui fortaleciendo justamente.